Vámonos, gorritos, que traemos ahora en estos Desde Culiacán, Sinaloa, totalmente vivo en la nueva infancia Dale un saludazo al compa ciego, pariente Márquenle mi compañero, ese viejón Treinta y ocho es el calibre, el que me gusta aportar Me tiro arriba cargadores, extra para disparar Buen semblante y calmadito, soy sencillo así nomás Mi cuadrilla siempre el tiro, ya hay pendientes que arreglar Son puros plebes jalados, nunca se van a rajar Pa' mi hermano mi respeto, conmigo siempre besar Con favor dos siempre pilas, pa' lo que pueda pasar El Juanito por un lado, rolando por la ciudad Recuerdo del atentado, no nos pudieron llegar Hay carros buenos pa' pasearnos, turisteando nos verán Culiacán pa' vacaciones, y al puerto para variar Plebitas de las mejores, y cuartitos pa' pistear Le denle un pase de lavada, pa'l que se quiera rajar Adictivo de los buenos, no se vayan a pasar Si se trata de un relaj, traemos swissers pa' rolar El blanco es mi favorito, si ustedes saben sabrán Pero una cosa les digo, no se vayan a pasar Si respetas, te respetas, y yo me doy a respetar Y aquí andamos con la clica, pero no todo es gozar Trabajamos día con día, billetes de hay que buscar Ruleteando pobre califa, ¿a qué dónde voy a andar? Allá Vale Haces los ranes debiditos, hijones Bye Lo 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 Lo